Hola, bienvenidos al tesoro en tu casa, esta es una tarde de manualidades, mi nombre es Lucía Vergara y hoy vamos a hacer una máscara de zorrito, para ello necesitamos silicona, tijeras, marcadores, lana y los moldes ya establecidos del zorro, también por último necesitamos foamy de color café, naranja y blanco, bueno amiguitos vamos a proceder a hacer los moldes que es lo primero que necesitamos para la máscara, para ello utilizaremos el foamy blanco, entonces con la ayuda del foamy blanco y nuestro molde vamos a trazar la máscara principal que es la cara del zorro, entonces vamos a hacer todas las márgenes de nuestra cara del zorro con ayuda de los papitos, si se nos mueve podemos ubicarla otra vez en su lugar y despacio vamos dándole la horma a nuestra máscara, la idea es que nos quede algo que nos guste, que nos sentamos satisfecho, cierto, entonces despacio vamos a hacerle los bigotes a esta máscara, vamos a ir trazando cada uno de los detalles, vamos a seguir con las orejas de nuestro zorro y terminamos haciéndole la melena de su cabello, cierto, los ojos no se nos olviden y con la ayuda de una tijera vamos a recortar el margen de esta máscara, entonces amiguitos le pedimos ayuda a los papás, cierto, a la persona que esté a cargo para que no nos vaya a pasar algo con las tijeras, con mucho cuidado vamos a ir recortando nuestra máscara por todo el contorno, despacio, si vemos pues que nos queda algo imperfecto le vamos dando horma, no hay afanes, la idea es que nos divirtamos, que podamos disfrutar cada instante de esta máscara, continuamos cortándole la oreja, seguimos con la melena y así ya vamos acabando la parte de arriba de nuestro zorro muy bien amiguitos, lo están haciendo perfecto, despacio, vamos terminando, es muy grato ver los resultados que vamos obteniendo, cierto, yo sé que están muy felices haciendo esta máscara y que van a disfrutar jugar con sus papás y ella, ok, ahora para hacer el contorno de los ojos hay que tener mucho cuidado amiguitos, pues si tenemos unas tijeras como esta lo que podemos hacer es que con ayuda de estas puntas podemos abrir un hueco, un huequito por aquí, cierto, y seguir todo el contorno del ojito de este zorro despacio vamos girando las tijeras, con mucho cuidado, ay, el viento hizo su acción acá nos movió todos los materiales, pero no importa, vamos a seguir con la misma energía con tal de que esta máscara nos quede súper hermosa ok, así nos queda un lado de la máscara, del ojo nuevamente con la ayuda de los papás o de la persona a cargo abrimos el huequito y empezamos a cortar todo el contorno de la máscara en la parte del ojo giramos, giramos las tijeras muy bien que quede una forma muy ovaladita en nuestros ojos para que pueda estar acorde la máscara con nosotros, cierto y de esta forma va quedando ahora con la ayuda del segundo molde amiguitos vamos a realizar el bigote entonces con la ayuda del marcador vamos a hacer el contorno del bigote despacio, sin afanes disfrutando esta actividad riendo en familia, compartiendo el tiempo en casa aprovechando que hay más tiempo para estar juntos, cierto entonces hay que disfrutar cada instante en familia vamos haciendo por acá, por este lado el contorno del bigote muy bien y terminamos con la parte superior listo gracias a nuestro molde tenemos el bigote ahora ahora con la ayuda nuevamente de la persona a cargo los papás vamos a recortar todo el contorno perdón contorno del bigote sin afanes que nos quede bien recortado las esquinas de cada bigote como cada pelito la parte superior les está quedando maravilloso ya puedo ver esas máscaras en sus caras disfrutando en familia y así nos queda el bigote de nuestro zorro de esta forma va quedando nuestra máscara por último con la ayuda del Fomi Café vamos a hacer la nariz este es un molde muy sencillo cierto lo que vamos a hacer es ponerlo encima del Fomi con ayuda de un marcador hacer el contorno muy bien nos queda un círculo cierto parecido a algo un círculo lo vamos a recortar de esta forma porque es más fácil para nosotros recortar de forma circular muy bien hacemos la nariz la recortamos giramos las tijeras giramos giramos el Fomi con la ayuda de nuestras manos y obtenemos la nariz del zorro de esta forma así nos va a quedar nuestro zorro para ello para terminar vamos a utilizar silicona con la ayuda de este pegante vamos a ir pegando cada una de las partes primero el bigote muy bien lo están haciendo perfecto así nos vamos a divertir mucho con esta máscara la ubicamos con mucho cuidado encima de la cara del zorrito y de esta forma queda pegado a la cara del zorro vamos vamos a echarle pegante a la nariz muy bien lista esa nariz ahora la ponemos en nuestro zorrito así por ahora va nuestra máscara de zorro ahora para darle más vida y ser una máscara personal para ustedes vamos a decorarla le agregamos todo lo que queramos decorarle y agregarle vamos a hacerle pelitos al bigote de esta forma para las niñas si quieren agregarle unas pestañas bien hermosas podemos agregarle las pestañas si no no podemos en este caso me gustaría agregarle unas pestañas bien hermosas para mostrarles cómo va a quedar así va quedando nuestra máscara de zorro con ayuda del foamy naranjado por último vamos a hacerle la parte de adentro de las orejas entonces marcamos trazamos las orejitas de esta forma es muy sencillo con la ayuda de los papás nos pueden quedar no le trajimos molde ¿por qué? porque la idea es que ustedes recreen las actividades como ustedes quieran en este caso no preestablecimos todo para que ustedes le den como su toque personal a cada actividad entonces si quieren hacerle la forma de las orejas de esta forma está bien si quieren hacer otra forma estaría muy muy perfecto recortamos despacio y así nos queda esta parte de la orejita y recortamos la otra parte mucho cuidado muy bien y aquí está la otra parte de la oreja estas partes de adentro de las orejas las podemos pegar en este lado de esta forma agregamos pegante muy bien sé que lo están haciendo maravilloso y que el resultado final les va a quedar algo sorprendente bueno para terminar con ayuda de las tijeras cierto vamos a abrirle un orificio de este lado y de este lado para con la ayuda de la lana de la lana cierto poder ponerlas en la cabeza entonces con mucho cuidado vamos a hacer de este lado huequito y del otro lado de esta forma vamos a utilizar la lana medimos la distancia de la cabeza cierto creo que allí está perfecto recortamos la lana muy bien y tratamos de insertarla por los orificios que hicimos de igual forma por el otro lado muy bien ya está la lana casi puesta hacemos unos pequeños nudos a cada extremo de la máscara para que no se nos vaya a perder o salir la lana de su lugar de igual forma en este lado muy bien esos nudos van quedando perfectos y así como resultado final tenemos la máscara de zorro espero que les haya gustado mucho esta máscara esta actividad en tardes de manualidades con el tesoro en tu casa y canguritos muchas gracias un saludo un saludo y un saludo Gracias por ver el video.